Hola amigos, vean lo que sucedió. Estaba bloqueando la entrada del garage con los autos de Pegasus, con los vehículos, los camiones, con todo lo de Pegasus. Estaba por ahí haciendo otras cosas y de repente vean lo que pasó. Saqué la camioneta, saqué la Bapit, pero vean qué cosa tan más chusca pasó. Por eso, ahorita estaba el Tonka afuera bloqueando la entrada y de repente, pues ya en el primer intento siempre la camioneta se hace para atrás. Cualquier vehículo se hace para atrás, pero en el segundo intento, veanlo, se mete abajo del Tonka y después al salir, acelero y ¡pum! Este caballito se ve genial, o sea, fue demasiado, demasiado extraordinario ese caballito. Bueno, adiós amigos. Gracias por ver el video.